Los miembros de la Fuerza Pública que participaron en un procedimiento policial en el barrio 1 de Mayo de Valledupar contra un delincuente y que dejó además un niño herido en el rostro serán investigados disciplinariamente. El coronel Luis León Rodríguez, comandante de la Policía del Departamento del Cesar, anunció la apertura de una investigación disciplinaria a los uniformados que actuaron en el cruce de disparos que se registró la semana anterior en el barrio 1 de Mayo de Valledupar. En este hecho, un niño de 3 años recibió un impacto de arma de fuego en el rostro, el cual habría sido disparado por una patrullera. El proceso investigativo está a cargo del CTI de la Fiscalía. Está en manos de la Fiscalía, se aperturaron todas las investigaciones, hay que tener en cuenta que ahí se aperturan investigaciones tanto internas en la policía, de tipo disciplinario y de tipo penal con Fiscalía también. Se pone en conocimiento de la Procuraduría y está todo en investigación. Obviamente, todo el material probatorio, los testimonios fueron recopilados por el CTI. Igualmente, la policía está tras la pista del delincuente que actuó en estos hechos. Donde nuestros uniformados se reaccionaron frente a un hurto que un delincuente estaba realizando en el barrio 1 de Mayo. Lamentablemente, se ocasiona la lesión en su vista del niño de 3 años. No se pudo dar con la captura del delincuente toda vez que los policías se concentraron en auxiliar al niño. Y seguimos en la búsqueda de dicho delincuente que originó toda la escena en el lugar en coordinación con Fiscalía de la Sijín, trabajando frente a la ubicación de dicha persona. Carlos Montaño, padre del niño herido, dijo que se encuentra en la clínica Tomás Uribe Tobón de Medellín, a donde el menor de edad fue trasladado en busca de salvarle la vida. En ese momento, según la información, pudimos tener contacto con la señora madre y se le hizo un acompañamiento en la ciudad de Medellín. Allá nuestros compañeros policías también la recibieron junto con el niño. Hicieron todas las atenciones y hemos estado en comunicación permanente con la señora. Repito, pues no es fácil, pero es un caso fortuito, lamentablemente. Todo inicia por un intento de hurto de un ciudadano que le iban a robar el celular en un establecimiento público. Sin embargo, los policías reaccionan, ellos son precisamente una patrullera y un patrullero que reaccionan y bueno, se desencadena todo, el desenlace fue lo que ya conocemos. A Supergiros llega la ñapa. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de 3 cifras. Visita tu punto de venta Supergiros más cercano o con tu vendedor de confianza y disfruta de la ñapa 50% más. ¿Para qué giros? ¡Cuando hay Supergiros! Colaborador autorizado y vigilado Mintic.